No sé si no No sé si tú quieras volver a verme solo una vez Pues me haces sentir muy bien en mi corazón Al estar tú por siempre No hay por qué no alucinar que eres mi amor por siempre Juntos la noche poder caminar Olvida todo hasta el que dirá Siente que el aire no queme al pasar Siente ser libre hasta el amanecer Sin alucinar ya deja de ser Caminaremos juntos al final Solo por ti siento mi mente apagar Y sé que tú tal vez pronto olvidarás Y en alucinar conmigo se ha de quedar No hay por qué no alucinar que eres mi amor por siempre Juntos la noche poder caminar Olvida todo hasta el que dirán Siente que el aire no queme al pasar Siente ser libre hasta el amanecer Sin alucinar ya deja de ser Caminaremos juntos al final Porque yo sé Que no ha podido amar a nadie más Lo sabe bien ¡Gracias! 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 Solo por ti siento mi mente apagar Dice que tú tal vez pronto olvidarás Y en alucinar conmigo se ha de quedar No hay por qué no alucinar Que eres mi amor por siempre Juntos la noche poder caminar Olvida todo hasta el que dirán Siente que el aire no queme al pasar Siente ser libre hasta el amanecer Sin alucinar ya deja de ser Caminaremos juntos al final Toda la noche hasta el amanecer La pasarás conmigo tú muy bien Toda la noche 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 Gracias por ver el video.